Alguien que es parte y protagoniza desde los medios una mujer joven, una mujer preparada, una mujer que tengo mucha confianza y mucha esperanza de que continúe el legado de un periodismo libre y de una comunicación libre, independiente, con profundo amor al pueblo. Mi queridísima Karen Lozada, mi querida Karen, qué bueno es verte en este inicio de año y bueno, pues arráncate porque el tema es el tema que hemos estado hablando. Acabamos de hablar con Tonatiuh a propósito de su hilo viral tan bueno que tuvo, que nos dio hace unos, hace unas horas platicando de esto y tú quieres continuar con este, con este, este tema, pues te abrazo y muy buen inicio de año, mi querida Karen. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Resentidos. Hola John, el gusto siempre es mío y pues aquí vamos a seguir a tu lado y acompañándote en todos los espacios en los que se pueda siempre. Y qué, 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 qué buen tema es el que estamos arrancando. Tonatiuh sí en efecto tuvo un hilo magistral explicando en qué consiste toda el, todo el recorrido histórico de las, tanto del SAT, el disparo ropa del retiro, como de las diferentes leyes que a partir de ello emanaron y que derivaron en que se generaran las cuentas individuales, ¿no? Que son administradas por afores. Yo creo que previo a ello ya platicaron de toda la conformación histórica que se tuvo, por lo que estar dentro de, de, de esto sería repetirlo. Así que me gustaría solamente hacer énfasis en algunos puntos y bueno, también mandar un saludo a toda, a toda la audiencia de Sin Censura. Espero que tengan un excelente año y que esta reforma sea una de las más importantes en la agenda pública de este periodo porque sin lugar a dudas es una reforma que pinta para garantizar de nueva cuenta un futuro digno para todas las jóvenes, para todos los jóvenes y también para generaciones de adultos que ya están próximos a jubilarse y que van a padecer los estragos de las, de las, de las, de las reformas a las, a las afores, ¿no? Que es una reforma de las más viles y de las que dan la cara más cruel del neoliberalismo. Y bien, ya se habló de cómo fue este trazo histórico de las contrarreformas del 97, de la estocada final que da Calderón en el 2007. Creo que aquí lo importante es que, como bien nos anunció en algún momento, el presidente López Obrador quiere cerrar su mandato de una forma radical. Quiere cerrar sin ninguna mira hacia la derecha y profundizando todavía más en reformas que garanticen la continuidad de un proyecto de izquierda progresista. El derrumbar el sistema de pensiones con cuentas individuales sería romper de lleno con algunos vestigios que quedan todavía de políticas neoliberales en donde el Estado deja de tener responsabilidad social y son justamente las empresas privadas, los grandes capitales, los bancos, quienes ejercen estas tareas y a quienes se les delegan las responsabilidades, como es el futuro de miles de personas, en los que además no se ha garantizado una vejez digna. Donatío es un experto en este tema, por lo que creo que ya explicó a toda la audiencia de manera magistral en qué consistió este cambio en la lógica de las pensiones, este cambio de las pensiones fijas a los sistemas de cuentas individuales en donde ahora los trabajadores tenemos que subsistir en nuestra vejez con lo que ahorramos a lo largo de toda la vida, con todas las limitantes que tiene ello y con todos los beneficios también para la clase, para los patrones, ¿no? Porque resulta insuficiente para un trabajador con un salario mínimo vivir con lo que junta a lo largo de su vida laboral y esto es lo que el presidente López Obrador está buscando romper, que ya no sean las empresas privadas quienes administren las pensiones, los ahorros de las y los trabajadores y que ya no se ponga a merced de las inversiones, de las especulaciones, los ahorros de toda una vida, porque no es cosa menor que el futuro de nuestros adultos mayores y nuestro futuro, si es que no se reforma esta ley a las pensiones, esté en manos de los capitales que pueden invertir en instrumentos sumamente riesgosos lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida. Sin embargo, como ha pasado con otras reformas, como fue la eléctrica o la más reciente, que fue al Poder Judicial, tenemos una desventaja en este momento, no se cuenta con la mayoría calificada, es decir, el que se rompiese de lleno con las cuentas individuales, con las aforas, tiene una traba sustancial que es que esta reforma tendría que pasar por una reforma constitucional y al no contar con la mayoría calificada puede ocurrir lo mismo que con la reforma al Poder Judicial en donde se paró de lleno, en donde la oposición hizo un berrinche y decidió que no se iba a votar a favor de ninguna reforma que garantizase el bienestar de la población. Y es por ello que resulta importante hacer mención en esta situación, porque puede tener un eco trascendental en el futuro de muchas personas, pero si no la pasa, esta legislación vendida y comprometida con los capitales, se va a tener que optar o por dos vías, o por, la primera es la presión desde la movilización popular, desde la movilización de las diferentes organizaciones, de los trabajadores, de los jóvenes también, porque la reforma afecta positivamente a la juventud, o la otra sería apostarle todo y completamente de lleno al plan C para que sea una de las primeras reformas que pudiesen subirse en el siguiente periodo legislativo, una vez que se lograse, y si se logra, que yo confío en que sí, tener la mayoría calificada en el Congreso, en las próximas elecciones de junio. Sí, ahora, Karen, qué bueno que dices eso, porque la consigna para lograr el plan C ya no solamente es el original, que era la transformación del poder judicial, sino que ahora también tendría que ser justamente el cambio radical a este sistema de pensiones, que decía Tonatiuh hace rato con nosotros, es un atentado, el mayor atentado que se le ha hecho a las y los trabajadores mexicanos. Ahora, tú ves la posibilidad de que se pueda ir creciendo un movimiento por el plan C, en donde las y los trabajadores, los jubilados también, los pensionados, los trabajadores en activo y los jóvenes que son futuros trabajadores o que ya son trabajadores, muchos de ellos, por cierto, gracias a otro gran programa de la 4T, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que saliéramos a la calle, que hiciéramos presión, que nos informáramos, que hiciéramos en nuestra calle, en nuestro, en nuestros centros de trabajo, en movimiento para poder generar esto y lograr con votación electoral el que se, el que se pueda llevar a cabo estas dos cosas. Por un lado, pues lo del Poder Judicial, que es para lo que se planeó este llamado Plan C, ¿no?, al inicio, pero ahora que ya tiene una repercusión más grande también, que es en este caso lo que tú bien apuntas, sin la mayoría calificada, no podríamos hacer esta reforma que está proponiendo, esta reforma tan radical que está proponiendo el presidente López Obrador. ¿Ves la vez esta forma de que la gente se conecte y entonces diga el voto a favor de la transformación es por yo como pensionado, no que se resuelva este este atentado en contra mía, pero también pensando es por mis hijos y por mis nietos y que esos nietos y esos hijos digan lo mismo es por mí, pero por los que vienen atrás de mí el cambiar esta realidad, este atentado, este 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 robo, este asalto a la clase trabajadora que 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 empezó en la década de los ochentas con Salinas, después con Cedillo y también con Calderón. ¿Ves posible esto? Sí, yo creo que es una oportunidad muy grande para que por un lado se haga este llamado a toda la población que trabaja, que son clases bajas y clases medias. Aquí es importante porque las cuentas individuales y las pensiones a partir de este sistema de las AFORES no solamente afecta a las clases populares, a las clases que trabajan en su día a día, sino también a las clases medias. Las clases medias también al momento de su retira son acreedoras al sistema de cuentas individuales, es decir, también dependen y están sometidas a esta ley del 97 del IMSS y a esta ley del 2007 en el caso de los trabajadores del Estado. Es un momento importante en el que tanto Morena como parte de los movimientos sociales pueden llamar a que se cierren filas para que se logre aprobar una reforma que beneficia a todas y todos los mexicanos con excepción de estas 10 familias privilegiadas que seguramente no tienen ni por qué preocuparse por cómo se van a retirar, porque son ellas quienes administran las AFORES y son ellas quienes están a cargo de los ahorros de todos los mexicanos. Hablo de todas las dueñas de, por ejemplo, de los bancos, hablo de, por ejemplo, COPE, que tiene una AFORES, o también Banco Azteca, que tiene una AFORES también. Así que creo que sí es un llamado importante para que se cierren filas en torno al plan C, porque ya no solamente es la reforma al Poder Judicial, ahora también, dependiendo de cómo se ve el debate público, pero estoy casi segura de que la oposición va a actuar de igual forma y va a votar en contra de que pase esta reforma constitucional y entonces el llamado a cerrar filas ahora va a ser, uno, sí, para que se apruebe la reforma al Poder Judicial, pero dos, también para que la reforma al sistema de pensiones no pase desapercibida y se puede impulsar en el siguiente periodo legislativo, a lo mejor con algunas modificaciones pertinentes que ya vendrán con el sello propio de la casi presidenta próxima, la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues con la esencia misma que es romper con este sistema de cuentas individuales en donde el Estado deslinda totalmente su responsabilidad social y se la entrega a manos llenas al mercado y a la especulación financiera. Sí, y además que esos 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 este banqueros y esas personas del gran capital son rapaces, no? O sea, se las entrega prácticamente a los que son los más rapaces en materia económica y que mucho sentido por ellos. También tenemos un sistema tan injusto en el en el mundo entero. Pues mi querida Karen, te agradezco tu participación en la primera del año y nos estaremos viendo el próximo martes. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, John. Espero que sea un año de muchos logros, de mucho compromiso y de mucho compromiso, sobre todo con el periodismo libre y pues también un saludo a toda la audiencia de su inclusura. Qué gusto escucharnos y vernos de nueva cuenta. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana.